¿Cómo te sientes? Ven, dámelo. Emiliano Morales Hernández, ya tiene su tarjeta aquí de transporte. Yo sí sé por qué nos sentimos tristes, no sé si lo podría comentar. Coméntame, coméntame. Vienes, vienes, dime, dime, dime. Ay, échale, échale. Hola compañeros, yo también soy un joven como ustedes y yo sí sé por qué nos sentimos tristes los jóvenes y es una respuesta que no nos dan en esos hospitales. Se me ha hecho un poco indignante para nosotros los jóvenes que en la entrada nos revisen como si fuéramos a traer algún tipo de armas. No traemos ningún tipo de armas. ¿Saben con qué no contaban los de seguridad y su equipo de seguridad? Doctor, es que nuestra arma de los jóvenes es nuestra voz. No es posible y es que yo estoy triste porque somos muchos los jóvenes que estamos enojados con el gobierno. Que estamos enojados con las prácticas que hace el gobierno, con las prácticas de corrupción que hace el gobierno federal y el gobierno local. Señor Miguel Ángel Mancera, le digo con todo corazón, como un estudiante y como un ciudadano y más aún como alguien que votó por usted hace unos años. Yo me he quedado consternado porque entre muchos estudiantes y entre muchos jóvenes y entre mucha gente crítica de la sociedad, estamos aquí saliendo a las calles a protestar, tomando las avenidas junto con los maestros apoyándolo. Pero ¿sabe qué es? Aquí tenemos hoy a personalidades acompañándonos, diciéndonos y dándonos el apoyo con estas tarjetas. Pero creo que el apoyo no termina ahí. El apoyo creo que va en el sentido de abrir los espacios para que la gente hable, para que la gente se escuche. Y en una democracia, las personas que salen a protestar, me parece que es algo, eso habla de una democracia. Pero ¿saben dónde ya no me cuadran las ideas? En el momento en que voy caminando por el hemiciclo a Juárez a protestar al Zócalo, y me encuentro con una barricada de policías y de cuerpos de granaderos que no me permite llegar al Zócalo. Y entonces yo pregunto, ¿dónde está esa democracia? ¿Dónde está la democracia donde las voces, las voces que no están de acuerdo, las voces de la juventud en resistencia, no se escuchan? ¿Por qué nos ponen a policías? ¿Por qué nos ponen a cuerpos de granaderos? Para no permitirnos el paso. Señor Mancera, eso no es una democracia, eso es un fascismo, eso es un Estado fascista, señor Mancera. Señor Mancera, yo sé que esto rompe con todos los protocolos, sí, señor Mancera. El mismo licenciado Enrique Peña Nieto, si me estás escuchando, si me estás escuchando, te decimos, ya basta. Estamos cansados de que nos traten como tontos, no somos ningunos tontos, no venimos únicamente a aplaudir, venimos a criticar, venimos a poner en duda lo que nos dicen. Y hago mucho honor, sí, hago mucho honor a que soy un joven, a que soy un joven y estoy aquí, hoy, levantando mi voz. Muchas gracias, compañeros. Gracias a ti, gracias a ti, lo agradezco. Ahí está. Esto que acaba de decir el compañero, para la entrada al Zócalo, que siempre ha estado abierto, pero cuando tienes ahorita, ahorita tienes, a ver, tienes la aldea digital, ¿cómo entras al Zócalo con la aldea digital?